Solo trasladarles que creo que estamos ante un acuerdo importante que va a proteger a los medios de comunicación y a la libertad de prensa en Europa. Quiero agradecer al Parlamento por el acuerdo que hemos alcanzado. Vamos a garantizar unos medios libres. Vamos a garantizar también la protección de los periodistas y sus fuentes en toda la Unión Europea, en un momento importante para la Unión Europea. Y quiero pedir al conjunto de países de la Unión Europea, vamos a tener el análisis del acuerdo provisional en el Correper el miércoles, que apoyen este acuerdo. Y también señalar, efectivamente, que sé que el artículo 4.4, al que muchos de ustedes han estado siguiendo, estoy satisfecho de que se ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento Europeo para que haya una referencia a las responsabilidades de los Estados miembros en el tratado. Y eso es lo que va a referirse en ese artículo. Así que nada, muchas gracias. Y creo que estamos ante un acuerdo que nos permite dar un salto muy importante en la defensa del Estado de Derecho, de la libertad de prensa en la Unión Europea, en un momento muy importante para el continente. Gracias.